You can run but you can't hide So, you can run but you can't hide So, you can run but you can hide So, you can run but you can hide So, you can run but you can hide Entonces, de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a tus prioridades, a tus metas, ¿qué quieres lograr el siguiente año? ¿Qué quieres lograr los próximos meses? ¿Qué quieres lograr a mediano plazo en los próximos cinco años? Tú puedes acatar, tú puedes implementar uno de estos programas de sistemas de aprendizaje esenciales que pueden desarrollar las capacidades, tus habilidades, según los requerimientos en el momento actual, según lo que necesites actualmente en tu empresa, según las necesidades del momento presente Eso hay que tenerlo claro para poder entonces acordar, coordinar y establecer el mejor programa que desarrolle nuestras capacidades, nuestras competencias y nos lleve que se establezcan como un puente desde donde estamos para poder llegar a donde queremos estar Es posible, es factible, hoy la cultura requiere justamente estos programas de capacitación, de entrenamiento y de desarrollo, porque nuestras vidas lo exigen así Porque de pronto los retos son tan apremiantes en Occidente que tenemos que prestar atención a lo que debemos trabajar inmediatamente, para lo cual debemos colaborar inmediatamente, para lo cual de pronto necesitamos una ruta clara para no perder de vista nuestros objetivos, nuestra ruta y nuestro sendero de crecimiento y de desarrollo personal Gracias a todos